A ver, este va muy despacito, eh. No dale, que te espero, que te espero por cualquier cosa. Si, pues este va muy despacito. ¿Tú lo traes en automático? Si, si, si. Es por eso, eh. Consumo una barbaridad, eh. Oye, la mano es el mando fresco, oye. Ah. ¿Usted lo puede? ¿El Manuel? Sí. Sí, es nuevo, pues. La mitad. ¿Quién es tres? ¿Quién es tres? ¿Quién es tres? ¿Quién es tres? Bueno, bueno. ¿Pues? Bueno, bueno. ¿Pasaré por ahí sin volcar? Sí. Jajaja. Pues, andamos el mismo camión. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no te remio mucho a las piedras porque ahí si te vas a volcar. Y yo iba acelerando viéndote a vos, tal vez no me di vuelta. Ha pasado su problema. Está como que bien aguado aquí en Camilbo. Creo que nos toca cruzar el río, ¿no? Un poquito, sí. Sí, sí. Creo que nos va a parar la noche. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está el empujón que me he dado. Me he sacado. Ay, 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 ay. Sí, sí. Pero bueno, aquí volcarse sería una catástrofe porque habría que cargar todo de nuevo. Pfff, green over, ¿eh? No, jajaja. No, jajaja. No, jajaja. No, jajaja. No, jajaja. Pfff, no, jajaja. No, jajaja. Ah, pfff, pfff, ¿te, has visto el buen Calle Moguelco? Te metiste también, ¿verdad, Con? Sí Ahora te estoy empujando un poquito Uff, estuvo, jajajaja, venís saliendo, ¿o qué? Estoy en ello Si no, te enganchaste el mío Yo ya estoy en lo seco, ¿ya? A ver... si encuentro... A ver si me deja agarrarme a ti, porque... Estoy muy leo, ¿ok? ¿Estás bien? No, 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 no... Espera Ron, espera Ron, no jales, no jales. No jales, me voy a dejar para atrás y voy a dejar algo de envión. Y te voy a jalar para adelante. Uy, se está enterrando la rueda. Espera, espera ahí Rubén, espera ahí. ¿Está lejos o cerca de mi camino? Estoy más o menos. Me voy a hacer para atrás y te voy a pegar en un solo jalón. Vale. Me dice que tal con este Facebook o me dicen. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale. Espera. Vamos a ir para adelante. No sale el... No sale el... Me voy a posicionar. Te voy a dar. Te voy a dar, te voy a dar un par de ahí. Está bien. yo creo que aquí salgo ya pero bueno ahí no vas a salir este trabajo tengo un palo ahí va a tener que retroceder ahí ahí salgo ahí salgo mira ha costado si la verdad que estuvo estuvo complicado ahí a mi siempre se me complica que malo soy macho no, no, yo casi no salgo pero tú no voy a cantar victoria que no consigo salir a ver ahora a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vale, ya salió! A ver... Creo. Sí, sí, sí. ¡Madre mía! Lo que nos falta todavía. No, pero... Yo quiero que viene lo más fácil. Se me ha ido medio tanque de combustible. Pues puta, no me he desviado ni de datos. Como yo, Luisito comunica. Vaya datos perturbadores. De 330, estoy en 170. Yo estoy en 100. Perdón, 110. ¡Hostias! Está cerradero por lo menos si le completamos. Sí. Le he dado 145 de daño y solo toco. Pues yo no... Yo no tengo cero daño. Yo ahorita fue ahí que he venido con los... con los candados puestos. Y me salió ahí que... un alerto. Lo he puesto en manual para que me deje poner el bloqueo diferencial. Sí. Si no, no me deja... Bueno, esto es puesta abajo, verás tú. Sí, sí, sí. ¿Tendís cerca luego, Luisardo? Bueno, más o menos. Sí, sí, sí. Lo he visto para atrás, por qué? Más o menos, más o menos. Me voy mal, me voy mal. Sí, te miro. Sí, sí. Te voy a estar tuya. Ah, sí. Y ahorita te voy a ir con su muerte ahí. 600 litros de combustible. Madre mía. Yo creo que sí llegamos, ¿no? Sí. Vamos, yo tengo 135. Sí. Sí, pero no es que sí llegamos. Sí. Sí. Sí que vengo a 46 litros por minuto. Perdón, 22 litros. 32 litros por... 32 litros por minuto, digo yo. Hostia, cómo baja esto. Ahora ha bajado a 18 litros por minuto. Ahora ha bajado a 18 litros. Pero ahorita me vengo a 27 litros. Pero ahorita me vengo a 27 litros. Así llegamos. O sea, me vengo a 30 litros por minuto. O sea, me vengo a 20 litros por minuto, lo que va a 20 litros por minuto. Aquí vamos. Hay que ver con ellos. En el año de 21 litros. Eso es un año de 20 litros. En el año de 21 litros. Sí, hombre, la verdad que están en 1 gramo porque yo llegué con 20 litros. Nos quedaría... Es lo que sea. Es lo que sea. Sí. Pero es que yo me voy a dormir ya, Pablo, son las 12. No, vale, está bien, bro. Pero ya terminamos en 4 y tal. La partida se guarda, ¿no?